Tono blanco enseguida lo decoro, cojo el franco entre vigas lo de tono Solo dudando si lo domo, tiro a la armada amarrado a un saco plomo ¿Cómo puedo verte tanto humo? ¿Y pa' qué ver el reflejo de mi cara? Cierro los ojos del bron, este negro te dispara Botando la suspensión de mi Chevrolet Impala Dada la casualidad, mientras derrapaba Me llevo una guanta de una pava que estaba detrás Se espera blanco de traje en la otra acera Menos mal que traje blindaje en la guantera Siento que me toca algo frío en la nuca Hijas de puta, dispara y fuerte, aguanta retroceso Ahora me ha manchado la tapicería de sangre y seso ¿Ahora quién lo va a limpiar? Tú, di que sí o yo, echa mierda en un momento Todavía le da la vuelta a la tortilla con tu cuento Y consigues que limpia el puto coche estando muerto G-O-R-K.com, compre su viaje Pa' poderme escuchar preparar el equipaje Podría ser un negrata que no esté mal que le rajen pero soy blanco O pa' lucir guapo mi tatuaje G-O-R-K.com, compre su viaje Pa' poderme escuchar preparar el equipaje Podría ser un negrata que no esté mal que le rajen pero soy blanco O pa' lucir guapo mi tatuaje So, 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 sobornos mentales No soy so, 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 solo reposo mis genitales Más que de trabajo de mis males, descalzo en cristales Camino al ritmo de los timbales Sale, sobre las heridas, esto vale Zorra me da igual lo que me digas, elegante Aunque las chustas me hendigas, cada base me queda como un traje a medida Hey, hello bichi, pa' mi es difícil, no soy chulo con dos notas Ya podría estar cantando chirigota Que tu hipa puede estar notando por el chirigota Otra, más o dos, capto lo que tu mirada me provoca Tengo rayos X, te miro y no veo ropa Me tiro sobre roca, me tiro y no de coca Respiro por la boca, profundo, confundo dos mundos Realidad ficción, todos juntos Firmo, pongo puntos, cojo turbo Solo uno vivo, conmigo será el segundo Estoy sometido a un ten de inteligencia Pero lo que miro no tiene coherencia Poco inteligencia pero alta prepotencia Que eres un fantasma, no tienes más ciencia No tienes más ciencia No tienes más ciencia Poco inteligencia pero alta prepotencia Que eres un fantasma, no tienes más ciencia G.O.R.K.com, compre su viaje Pa' poderme escuchar, preparar el equipaje Podría ser un negrata que no esté más Que le rajen, pero si blanco O pa' lucir guapo mi tatuaje G.O.R.K.com, compre su viaje Pa' poderme escuchar, preparar el equipaje Podría ser un negrata que no esté más Que le rajen, pero si blanco O pa' lucir guapo mi tatuaje Pa' lucir guapo mi tatuaje Pa' lucir guapo mi tatuaje Podría ser una grata que no esté mal Que le rajen pero soy blanco Pa' lucir guapo mi tatuaje Pa' lucir guapo mi tatuaje Pa' lucir guapo mi tatuaje Que oerresca.com compren su viaje Pa' joder me escucha preparar el equipaje